Si descuidado vives sin llevar tu cruz Y no piensas pronto que Jesús vendrá A la nochecer o al amanecer Cuando nadie piense en mí Jesús vendrá A la nochecer o al amanecer Cuando nadie piense en mí Jesús vendrá El rapto de la iglesia muy pronto ha de ser Ya todo este mundo vendrá conmover Ya no habría perdón para el hombre pecador Porque aquí mi Cristo su pueblo llevó Ya no habría perdón para el hombre pecador Porque aquí mi Cristo su pueblo llevó En una nube blanca los cristianos van Cantando muy alegre el himno triunfar Para poder entregar en aquella gran ciudad Con sus calles de oro, perlas de cristal Para poder entregar en aquella gran ciudad Con sus calles de oro, perlas de cristal O que andaremos en aquella gran ciudad O que calles de oro, perlas de cristal O que calles de oro, perlas de cristal O que andaremos en aquella gran ciudad Corona de oro, como brillar Puesta en la frente por la eternidad Corona de oro, como brillar Puesta en la frente por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Pero como permanece en aquella gran ciudad Y Gracias.